Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta semana de los Estados Unidos. Como ustedes han visto en la programación, hemos venido realizando una serie de webinars y actividades con diferentes universidades, instituciones, sistemas de gobierno. Y esta semana vamos a tener como protagonista a Estados Unidos como destino académico para realizar un posgrado. Es una sesión muy importante y muy significativa para ColFuturo porque nos van a estar acompañando los asesores de toda Colombia en las sesiones informativas. Education USA, más adelante mis colegas nos van a hablar sobre qué es Education USA, pero yo les doy un contexto muy breve para decirles que son los centros autorizados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para hablar sobre la educación, tanto de inglés, pregrado y posgrado. Como ustedes saben, con el futuro se centra en el tema de posgrado y por eso estas sesiones solamente van a ser tema de posgrado. Pero si alguno de ustedes está interesado en un curso de idiomas, en un pregrado o en más información de posgrado, la ventaja es que van a poder contactar a los asesores en las diferentes ciudades de Colombia. Tenemos 11 asesores en todo el país y hoy contamos con el privilegio de tener a tres de ellos en la primera sesión en donde nos van a compartir cómo estudiar un posgrado en los Estados Unidos. Nos van a hablar por qué es atractivo Estados Unidos, qué es el proceso general que ustedes deberían seguir para poder realizar su posgrado en este país. Mañana voy a adelantar un poco a la programación. Mañana vamos a tener la sesión sobre cómo preparar un ensayo, la carta de motivación, un statement of purpose. Nos van a contar los diferentes nombres que pueden tener los inscritos que ustedes van a tener que presentar a las universidades y sus postulaciones a los posgrados. El miércoles, otra asesora nos va a hablar sobre las cartas de recomendación, que es un tema muy importante porque no depende de ustedes, sino de un tercero. Entonces, ella nos va a dar tips sobre cómo hacer unas buenas cartas de recomendación, cómo aceptarse al recomendador. El jueves vamos a tener la charla de las fuentes de financiación. Entonces, vamos a hablar sobre la beca Fulbright, que es la beca de los Estados Unidos, y todas las otras opciones que ustedes pueden explorar para pagar sus inscritos. Y finalmente, el viernes, vamos a cerrar con los doctorados, que es un tema en donde seguramente la población es un poco más pequeña, pero es un tema tan específico y tan importante que quisimos dedicarle una sesión exclusivamente para hablar de la diferencia de una maestría y un doctorado y cómo postularse a un doctorado si ese es su interés. Entonces, con esa apertura voy a darle la palabra a mis colegas. Hoy nos acompañan Fernando Velázquez, que es el asesor de Education USA, está en Pereira, y él ayuda a todos los estudiantes interesados que están en Rizaralda, en todo el departamento y en el norte del Bache. También nos acompaña Cristian Gaviria, que es nuestro asesor de Education USA en Manizales. Él nos ayuda con todas las personas que están en Caldas y en Nariño, también para quienes están en Pasto y todas las ciudades del departamento de Nariño. Y finalmente, debería haber empezado por las damas, tenemos a Magda Torres, que es nuestra asesora en Bucaramanga. Ella está a cargo de todas las asesorías para las personas en los Santanderes, tanto en Santander como en el norte de Santander. Entonces, compañeros, muchas gracias por su tiempo y les doy la palabra. Cristian, bienvenidos. Muy buenos días para todos. Primero que todo, muchísimas gracias a todos ustedes por acatar este llamado y estar acá presentes para conocer un poco más de lo que es estudiar un posgrado en los Estados Unidos y los servicios que pueden adquirir a través de Education USA. Ok, entonces, next. Bueno, primero que todo, les quiero dar el contexto, quiero informar qué es Education USA y cuáles son esos servicios a los cuales ustedes pueden acceder por medio de nosotros. Education USA es un centro de asesoría que brinda información sobre las instituciones de educación superior acreditadas de Estados Unidos, además guía estudiantes en su proceso para postularse a ellas. Es decir, es un programa al Departamento de Estado que lo que busca es ayudar a cada uno de esos estudiantes o aspirantes que desean hacer estudios en los Estados Unidos, como ya mencionaba Joana anteriormente, ya sean un programa de inglés, pregrado o posgrado. Lo que se hace es ese acompañamiento a aquellas personas que quizás no tienen los recursos para pagar en algún tipo de agencia para este acompañamiento y este tipo de procesos. Ok, next. Bueno, para hablar un poco más de esto, debo informarles también que es la fuente oficial de estudios y que es totalmente neutral e imparcial. Es decir, Education USA no trabaja directamente con ninguna universidad, acompañan el proceso y podemos asesorar con respecto a cualquier universidad que sea acreditada. Ok, estamos en más de 180 países, más de 450 centros y para hablar exactamente de Colombia podemos decir que aquí tenemos 11 centros. ¿Dónde podemos encontrar un Education USA Advisor? En cada una de las ciudades en donde encontramos un Binational Center, es decir, un centro colombo-americano. En este caso serían las ciudades de Armenia, Branquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín o Pereira. Ok, también en Bogotá tenemos otros dos centros que sería uno con Fulbright y otro con Call Futuro. Ok, para ello, volviendo a retomar esto, si desean contactar a alguno de los asesores en estas ciudades, hay una forma muy sencilla de hacerlo y es de la siguiente forma. Escriben el nombre de la ciudad, es decir, Bucaramanga arroba educationusa.org y de esta manera, así sucesivamente con cada una de ciudades se pueden poner en contacto con el asesor de dicha ciudad y vamos a estar dispuestos a ayudarles en todo este proceso. Ok, pero ¿cuáles son esos servicios que brindamos? Next. Bueno, los servicios que brinda Education USA son los siguientes. Asesoría personalizada en el proceso de admisión para programas de inglés, de grado y posgrado. Ok, eso les recuerdo que es totalmente gratuito y estamos ahí para ayudarles en todo este proceso para cualquiera de esos propósitos. Tenemos tomos especializados en el proceso de admisión a universidades de Estados Unidos, es decir, si desean informarse, adquirir más información acerca de cómo es el proceso para acceder a cualquier universidad, community college o instituto en los Estados Unidos, tenemos algunas referencias que podríamos facilitar para que ustedes conozcan un poco más cómo funcionan cada uno de estos programas y universidades en los Estados Unidos. También trabajamos directamente con el programa Opportunity Found, el cual es un programa que ha sido diseñado por Education USA, que lo que busca es acompañar a aquellos estudiantes que son rockstars, es decir, que tienen un excelente desempeño académico, cumplen con todo el perfil para estudiar en una universidad americana, pero lastimosamente no tienen los fondos necesarios para costearse toda la documentación de aplicación a estas universidades. Lo que se hace es un filtro, que se hace anual, donde se hace una postulación y los mejores estudiantes con los mejores perfiles, ya sea por su perfil académico o en desempeño en inglés, etcétera, pueden acceder a esta oportunidad y Education USA les da los fondos necesarios para que puedan tomar los exámenes que tengan que tomar, hacer el papeleo que sea necesario y aplicar a universidades en los Estados Unidos. También hacemos charlas, talleres y ferias educativas, como pueden ver, ¿cierto? Y pueden solicitar directamente en sus centros colombos americanos de las ciudades. Pueden verificar también la página Education USA Colombia, donde semanalmente se está posteando todas las charlas que brindamos de forma semanal para informar acerca de la educación en los Estados Unidos, ¿ok? Tenemos una biblioteca de referencias en la cual también se puede apoyar para prepararse para tomar cualquier tipo de test que sea necesario para aplicar a cualquier universidad o programa en los Estados Unidos. Finalmente tenemos Education USA Academy, lo cual es parecido a un preuniversitario, donde pueden ir a los Estados Unidos, conocer un poco más acerca del sistema educativo en los Estados Unidos. Pueden visitar algunos campus y conocer cómo funciona y preparar también su inglés para estar listos para ello, ¿ok? Next. Bueno, te recuerdo entonces que para eso tenemos cinco pasos. Education USA ha diseñado cinco pasos, que son los pasos esenciales para cumplir este objetivo. Es decir, hemos dividido todo el proceso en esos cinco pasos, los cuales son los siguientes. El primero es Research Your Options, que significa buscar las mejores oportunidades que se acomoden de acuerdo al perfil, a qué universidad, qué programa debo yo postularme, de acuerdo a mi capacidad y mi perfil, ¿cierto? Ese es como el primer paso y el más importante de todos, conocer de acuerdo a mi perfil, cuál sería la mejor opción para mí. Segundo es Finance Your Studies, cómo voy a costearme esos estudios, ¿ok? Y aquí voy a hacer un paréntesis. Durante esta semana, como ya ha mencionado Joana, vamos a tener una charla especial para hablar acerca de cómo postularse y qué tipo de becas pueden existir directamente con las universidades o con el Estado, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, después de tener claro si yo voy a aplicar alguna beca, si voy a utilizar mis propios fondos o cómo sería ese proceso para poder acceder a esos estudios, llega el momento de completar mi aplicación y para ello pues tengo que verificar cuál es la fecha límite para hacerlo, cuál es la documentación pertinente que debo presentar, que más adelante Fernando nos va a mencionar un poco acerca de esos requisitos y completar mi aplicación, enviar dicha aplicación con toda la documentación pertinente para ser aceptado, ¿ok? Después de que la universidad toma su tiempo para revisar esta documentación y toma una decisión que esperemos que obviamente sea positiva y seamos aceptados en estos programas, la misma institución nos va a enviar un documento y con ese documento llega el momento de prepararnos para presentarnos a una visa de estudiante, entonces debemos aplicar para una visa de estudiante y cuando todos estos cuatro pasos han sido completados es el momento de preparar una capacitación previaje, es decir, Education USA se encarga de preparar una charla para ti para informarte cómo funciona la cultura americana, es decir, cómo vamos a vivir un choque cultural ya que vamos a estar en los Estados Unidos con otra cultura que es totalmente diferente, aquí nos van a dar algunos tips para adecuarnos mejor a ese tipo de cambio que puede ser un poco brusco de acuerdo a nuestras raíces y cultura, ¿ok? Esos serían básicamente los cinco pasos, entonces vamos a dar paso a mi compañera Magda que nos va a hablar un poco más acerca de las ventajas de estudiar en los Estados Unidos. Bueno, buenos días para todos, gracias por conectarse a esta charla, como lo dijo mi compañera Joana, mi nombre es Magda Torres, soy asesora Education USA del Centro Colombo-Americano Bucaramanga. Hoy les quiero contar un poco de las ventajas de por qué estudiar un posgrado en los Estados Unidos. Next. Ok. Número uno, por reconocimiento internacional. El obtener un título en una universidad americana significa la apertura al mundo laboral global, es decir, que los estudiantes pueden obtener un pasaporte profesional que sin lugar a dudas les permitirá competir en el mundo laboral en los diferentes rincones del mundo. El segundo ventaja sería por excelencia académica. Para nadie es un secreto que una de las mejores universidades se encuentran en los Estados Unidos y este reconocimiento se lo han ganado estas universidades por los programas que ellos ofrecen, que son la combinación perfecta entre lo académico, diversidad y servicio. En cuanto a diversidad, muchas veces en los Estados Unidos se encuentran alrededor de 4.000 universidades, 700 programas, entonces tengan la plena seguridad que la línea de investigación, el programa que ustedes deseen estudiar, allí lo van a encontrar. Muchas veces hay temas que nos apasionan, líneas de investigación que nosotros queremos seguir, pero a veces en las universidades acá en nuestro país, pues no nos ofrecen esas líneas de investigación, por ende nosotros tenemos que amoldarnos, no a lo que a nosotros nos guste, a lo que nos apasiona, sino de pronto a las líneas de investigación que la universidad nos ofrece. En cuanto a métodos de enseñanza, los métodos de enseñanza en las universidades norteamericanas se enfocan principalmente en que el estudiante aprenda a través de la práctica. Por ende, dichas universidades invierten grandes cantidades de dinero en infraestructura para poderles brindar a estos estudiantes espacios donde ellos puedan practicar. Cuentan también con docentes altamente capacitados y destacados tanto en el mundo académico como en el mundo laboral. El apoyo hacia la investigación, tanto a docentes como a estudiantes, es grande. La mayoría de universidades cuentan con un grupo de personas que están ahí para ayudarles, para apoyarlos a ustedes y garantizarles el éxito en estos programas educativos. Algunas universidades cuentan en las bibliotecas con tutores que les pueden colaborar a ustedes en cuanto, no sé, alguna materia que no tengan alguna dificultad. En cuanto a un ensayo que quieren que alguien se lo revise, ustedes van a tener el apoyo de estas personas, de estos tutores allí. En cuanto a ayuda financiera, quizá la ayuda financiera es uno de los impedimentos al momento de nosotros tomar la decisión de hacer un posgrado en los Estados Unidos. Porque pues para nadie es un secreto que hay que hacer una inversión grande. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es, en ese proceso de búsqueda tanto de universidad como de programa, ustedes tienen que mirar que realmente esa universidad a la que ustedes quieren aplicar, ese programa al que ustedes quieren, la universidad realmente ofrece apoyo financiero a estudiantes internacionales, porque muchas veces en el proceso nosotros queremos hacerlo a prisa, queremos ya, decimos, tenemos dos meses destinados para aplicar a un posgrado, pero no nos damos cuenta si la universidad nos va a ofrecer algún tipo de ayuda financiera. Más adelante, si lo requerimos, pues no vamos a poder aplicar porque la universidad no ofreció ofreció o no tiene ningún tipo de ayuda para estudiantes internacionales. En cuanto a otro factor importante por el cual los estudiantes eligen como destino para hacer su posgrado en los Estados Unidos es la vida universitaria. Los campos universitarios son como, digamos, ofrecen una experiencia muy particular y muy variada. Los estudiantes que deciden hacer sus posgrados en los Estados Unidos están buscando no solamente el reconocimiento que les puede brindar el obtener un título en una universidad norteamericana, sino también la experiencia en sí, el poder recibir clases, tener como compañeros a estudiantes de diferentes rincones del mundo, al igual que tener a profesores también de diferentes partes del mundo, poder pertenecer a diferentes organizaciones, formar su carácter como líderes. Entonces, es en sí toda una experiencia lo que el estudiante está buscando. Next. Actualmente, en los Estados Unidos se encuentra alrededor de 1.094.792 estudiantes internacionales. De ese porcentaje, más o menos 7.976 estudiantes son colombianos y un 36% de este porcentaje son estudiantes que se encuentran cursando sus estudios de posgrados. Next. Ok. En este caso, los programas más destacados o a los que se presenta la mayoría de estudiantes están relacionados con ingenierías, ciencias de la salud, artes, matemáticas y también por las líneas de la educación. En el caso de, muchas veces decimos listo, queremos hacer un posgrado en los Estados Unidos, pero entonces no sabemos por dónde iniciar, de pronto cómo buscar el programa. Algo que nos ayuda a filtrar información podría ser esta página, la página de Open Doors, donde ustedes pueden encontrar información sobre estudiantes que se encuentran cursando los diferentes programas en las diferentes universidades. Otro punto importante es también que ustedes se contacten con sus mismos docentes. La mayoría de docentes o han cursado maestrías, doctorados en estas universidades que los pueden aconsejar. El mismo material bibliográfico que ustedes estudiaron en sus diferentes carreras, muchos de estos artículos y de este material bibliográfico, pues, viene de profesores norteamericanos. Entonces, esto le ayuda a ustedes como a filtrar información, a dar una visión y a tener un enfoque claro de realmente cuál es el tema que les apasiona, por qué línea de investigación quieren seguir, porque pues estamos haciendo una inversión grande en cuanto a tiempo, esfuerzo y dinero. Por ende, debemos hacer una buena elección. Y de lo que se trata es que ustedes realmente vivan toda la experiencia de estudiar en un campus en los Estados Unidos y no de pronto por... Se hizo un proceso acelerado al momento de elegir el programa y de elegir la universidad, entonces no habría lugar para arrepentimientos una vez estén en los Estados Unidos. Gracias. Ahora los dejo con mi compañero Fernando, que les va a explicar un poco sobre los requisitos para aplicar a posgrados o doctorados en los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, Magda. De verdad que estoy muy contento de estar aquí para compartir esta experiencia. Me llamo Fernando Velázquez Acevedo, Educación y Advisor de la Ciudad de Pereira. Yo asesoro a otras personas que están interesadas en viajar a Estados Unidos, que estén ubicadas en Risaralda, en Cartago, en Norte del Valle y, por supuesto, en Pereira. Y hoy quiero empezar la charla, o la parte que me corresponde, con una pregunta que, sin lugar a dudas, muchos nos hemos hecho. Y es que quiero hacer un posgrado en Estados Unidos, pero no sé por dónde empezar. Eso pasa mucho porque me dicen, Fernando, yo quiero estudiar en Estados Unidos, pero ¿cómo empiezo? Entonces, ahí hay una respuesta clara, y es que U-K-S USA Colombia está para apoyarle. Cuando usted se encuentre con esa pregunta y no sabe cómo empezar, nosotros le vamos a ayudar en ese proceso y tener en cuenta que ese proceso es completamente gratuito porque está valado por la Embajada de los Estados Unidos y por los centros binacionales donde está ubicado el U-K-S USA. Entonces, vamos a continuar con pasos para estudiar un posgrado en Estados Unidos. Y lo primero que hay es la motivación y creo que es la que ustedes ya tienen porque si están aquí en este webinar es porque quieren saber más acerca de cómo estudiar en Estados Unidos. Se trata cuando uno tiene la motivación, sé que quiero estudiar, sé dónde quiero hacerlo. Ya tiene claro que es en los Estados Unidos porque habrá personas que no quieren hacerlo en otra parte. Entonces, yo me atrevería a decir que hemos recorrido parte del proceso, que sabemos a dónde estamos apuntando, cuál es nuestro objetivo. Pero para ello, necesitamos una buena planificación. Si ustedes recuerdan, mi compañero Cristian les decía que el proceso para aplicar hay que seguir unos pasos, son cinco pasos. Y esos cinco pasos tienen un proceso que dura más o menos entre un año y año y medio. Eso hay que planificar porque hay muchos. Ahora vamos a ver los requisitos y hay muchas cosas que hacer. A veces en un momento decimos queremos ir para Estados Unidos. Pero nos encontramos de que no nos hemos preparado para el examen, no nos hemos preparado para escribir los ensayos, no nos hemos preparado para hacer la baja de vida. Entonces, hay varios aspectos en que hay que cumplir. No hemos buscado la universidad, no hemos mirado la parte financiera. Entonces, una buena planificación me permite que yo pueda lograr ese objetivo de estudiar en los Estados Unidos. Algo sencillo. Muchas personas vienen a nuestras oficinas y dicen quiero estudiar en los Estados Unidos. Tener en cuenta que para estudiar especialmente una maestría o un doctorado, un estudio de posgrado, cualquier universidad del mundo exige un segundo idioma. En este caso, si vamos a estudiar en Estados Unidos con mayor razón, debemos estudiar inglés porque vamos a necesitar ese idioma para poder ser, para poder tener éxito en nuestros estudios. Entonces, no podemos esperar, hay que empezar desde ya. Empezamos la carrera, vamos a la mitad de la carrera y empezamos a estudiar inglés porque va a ser de gran apoyo para lograr nuestro sueño. Ahora, muchas personas me hablan, quiero estudiar un posgrado y una maestría o un doctorado en los Estados Unidos. Yo los invito en ese momento a que si no lo han hecho, entren a un grupo de investigación. Y ahora, ¿pero por qué están en investigación? Porque las universidades de los Estados Unidos, si usted presenta una hoja de vida, si usted presenta una aplicación y usted demuestra que tiene experiencia como mínimo de dos años de investigación, esa hoja de vida o esa aplicación va a ser más competitiva con respecto a aquellos que no tienen experiencia en la parte de investigación. Luego pasamos a diligenciar la aplicación en línea. Cada universidad, algunas de ellas tienen una plataforma específica, algo de otras utilizan una plataforma como la es la Common Application. Estas aplicaciones, estas plataformas son muy, digamos, amigables. O sea, que aquí no va a haber ningún problema. Y adicional a eso, las universidades te van a facilitar tutoriales que les dan, les muestran un paso a paso de cómo aplicar a esa universidad. Pagar la tarifa de admisión. Es un aspecto muy importante a tener en cuenta porque cuando uno va a aplicar a una universidad en los Estados Unidos, debe aplicar siquiera a unas 5 o 6 universidades como mínimo. Porque usted debe aplicar a universidades que tienen diferentes rangos porque si usted va a estar en un proceso de asesoría por un año o año y medio y usted aplica solo a una universidad y al final no es elegido, usted quiere decir que se va a trazar en el proceso. Mientras que se aplica a 4 o 5 universidades y todo lo acepta, quiere decir que usted tiene el orgullo al final de decidir cuál universidad. Pero estos costos varían. Si usted es un estudiante que vive en los Estados Unidos, entonces está en promedio de 50 dólares. Ahora, si es un estudiante internacional, el promedio para aplicar a una universidad es 75 dólares. De ahí que hay que planificarnos con tiempo y que invertir 75 dólares solamente para aplicar. Ahora, esto depende, puede que hayan universidades que digan nosotros no cobramos cota de admisión. Entonces habría que referirnos a la información que está específica en la plataforma o en la página. Luego pasamos al certificado de profecencia del idioma inglés. Sin lugar a duda que aquí hay que tener en cuenta, muchas personas vienen a mi oficina y me dicen Fernando, yo quiero aplicar a un posgrado pero no sé cuál examen tomar. ¿Cuál me recomiendan? Entonces ahí les digo yo, yo no le puedo decir cuál porque debemos referirnos a la página de la universidad y la universidad es la que nos va a decir si es el TOEFL, si es el IERS. Ahora por la emergencia económica están asentatando Duolingo y habrán otras oportunidades, otras alternativas. Entonces hay que primero referirnos a la página y saber cuál es el requisito específico en cuanto al tema inglés de la universidad. Tener en cuenta que a veces nos preocupamos porque decimos no, es que tengo todo, yo tengo investigación, yo tengo experiencia, los ensayos están perfectos, muy buenas notas en cuanto a toda la parte que he estudiado acá en Colombia. Pero el inglés no cumplo con el requisito que la universidad necesita. Algunas universidades ofrecen lo que se llama el semestre propedéutico. ¿Qué quiere decir? Es un semestre en el cual usted va a tomar un ESP, que es un Ingress for Specific Purposes y usted va a tener la oportunidad de mejorar el inglés y estudiar un inglés que esté relacionado netamente con su carrera. Si usted quiere estudiar ingeniería, va a estudiar un inglés que está relacionado con ingeniería, medicina, pues relacionado con medicina y así sucesivamente. Entonces, tener en cuenta que tenemos que prepararnos, pero la universidad también nos puede apoyar. Inicialmente, usted puede hacer un pre-universitario o puede hacer allá, estudiar inglés por seis meses antes de empezar su carrera. Ahora vamos a hablar de los ensayos un poco y les quiero aclarar de que aquí no vamos a profundizar mucho porque el 14 vamos a tener un webinar que va a hacer específicamente para darle tips de cómo escribir un ensayo competitivo y un ensayo fuerte para aplicar a la universidad de Estados Unidos. Cuando hablamos del personal statement, eso incluso lleva varios aspectos. Uno es la razón o qué me mueve a estudiar en esta universidad. Entonces, cuando hablamos de la razón es por qué cree usted que yo estudié en la universidad X y por qué quiero hacer determinada maestría o doctorado. Pero eso debe estar relacionado con la habilidad que yo tengo. Si usted es una persona que es muy buena en idiomas, a lo mejor va a estudiar algo que está relacionado con educación. Si usted es una persona que es muy buena en matemáticas, de pronto va a ser una ingeniería. Entonces, ahí debe también usted describir cuál es su habilidad. Estudios previos. Si usted ha recibido un entrenamiento previo relacionado con su carrera, es algo que la universidad va a tener en cuenta. Reconocimientos. De pronto, usted ha trabajado en proyectos que pueden ser a nivel local, en la universidad, a nivel de la ciudad o a nivel del país y han tenido un impacto significativo. Entonces, es bueno que usted mencione con quién ha trabajado y cuáles han sido los trabajos en los que ha trabajado y cuáles han sido los resultados del outcome. Y qué importante mencionar las personas con las que usted ha trabajado durante esos proyectos. Ahora pasamos certificados de estudio. Importante tener en cuenta que cuando voy a aplicar a un posgrado debemos tener las notas y los certificados y los diplomas de la carrera universitaria que usted cursó en Colombia. Y también tener en cuenta que si usted ha hecho dos carreras o tres carreras o ha hecho dos carreras y tiene una que va en proceso, para ellos es muy importante que usted presente no solamente los certificados de los estudios postsecundarios que usted ha terminado pero también aquellos en los que está en proceso. Generalmente se deben enviar copias de los certificados de estudio y una vez usted ha sido aceptado luego va a mandar los originales o los va a presentar en el momento de empezar sus estudios en los Estados Unidos. Ahora viene algo muy importante que son los requisitos específicos como son los exámenes el GRE y el GMAT. Digamos que esta es una prueba de conocimiento y estas pruebas de conocimiento incluyen diferentes aspectos. El GRE incluye razonamiento matemático, razonamiento verbal y escritura y el GMAT razonamiento matemático, razonamiento verbal, escritura por lo único que se diferencia con respecto al GRE es que tiene una parte que se llama razonamiento integral. La misma pregunta me han hecho Fernando ¿cuál debo estudiar? El GRE ¿cuál debo presentar? El GMAT. La universidad es la única que le va a decir a usted cuál es el examen que debe tomar. Pero de todas maneras cuando uno ya tiene claro, usted puede visitar la página de ETS y ahí hay ejercicios para que usted practique y se prepare para estos exámenes. Ahora por el COVID-19 entonces ETS ha sacado unas ediciones que se llama Home Edition que usted lo puede presentar al examen desde la comodidad de su casa. Ahora hablamos de cartas de recomendación. Qué importante tener en cuenta que este 15 de julio vamos a tener un webinar que va a ser específico acerca de esos tips que yo tengo en cuenta para que mi aplicación sea más efectiva y sea más atractiva. Sin embargo yo siempre les recomiendo a las personas que cuando hagan una carta de recomendación alguien me dice Fernando ¿qué tal si incluyo el decano de la universidad? ¿qué tal si incluyo el rector? ¿qué tal si incluyo el CEO de mi compañía? Yo a mí me atrevo a decir que más que el rango que la persona tiene es qué tanto esa persona sabe de usted como profesional. Entonces es más indicado en ese caso tener en cuenta el profesor con quien yo trabajo. La persona que trabaja con investigación conmigo porque esa una puede recomendarlo y a la vez puede hablar claramente de cuál ha sido su desempeño en esos proyectos de investigación o en las clases que se ha trabajado con él. Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora para aplicar a una maestría o un doctorado es importante presentar una hoja de vida. Nosotros en internet o en diferentes presentaciones vamos a encontrar mucho lo que llaman los CV currículo en VT y el reto mail. Es importante tener en cuenta una diferencia sencilla. La diferencia está entre el CV y es más el que nosotros presentamos para aplicar a una empresa. Entonces habla de nuestras habilidades, habla de mi experiencia laboral, habla de mis logros, habla de mis recomendaciones. El resumen es más netamente académico, aunque también habla de la parte laboral, aunque también habla de su experiencia, acá se enfoca más en los logros académicos que usted ha obtenido. qué es lo que usted ha estudiado, cuál es el educational background y cuáles son los logros que ha tenido a nivel académico. Y no debemos desconocer qué es importante. Otra parte que se puede incluir en una aplicación es el portafolio. ¿Y el portafolio en qué consiste? Yo les decía al inicio qué interesante que ustedes desde este momento se motiven por hacer investigación. Entonces el portafolio es la oportunidad para que usted detalle esos trabajos de investigación que usted ha hecho a nivel de universidad, a nivel local o a nivel regional o a nivel nacional y que pueda contar el outcome. Cuán han sido esos resultados y eso va a hacer que su hoja de vida se vea mucho más atractiva. Y entrevista es algo que es muy opcional porque cada universidad decide si hace una entrevista o no. Sin embargo, yo siempre digo que si ese es el caso la entrevista es la oportunidad para que usted se dé a conocer en 10 minutos que tenga la entrevista, 15 minutos o 30 minutos dependiendo como la universidad lo determine usted va a conocer por qué la universidad debe escogerlo a usted. Tener en cuenta de que acabamos de mencionar una serie de requisitos pero que la universidad ustedes me dirán ¿cuál de todos es el más importante? La universidad hace un estudio holístico quiere decir que tiene en cuenta cada uno de los aspectos y puede que usted no sea tan fuerte en inglés pero sea muy fuerte en la parte de los exámenes del GRI o el GIMAT puede que usted no sea fuerte en una parte pero la baja de vida es muy atractiva entonces la universidad tiene en cuenta todos los aspectos porque lo que la universidad busca es tener salones de clase con estudiantes heterogéneos más que quieren tener una mera línea quieren tener recursos para que la clase sea más interesante y cada uno aporte a la clase. Ahora nota especial ya para terminar cada universidad define claramente los requisitos de admisión o sea que yo en este momento estamos mencionando cuáles son los requisitos generales que la mayoría hay que cubrir con todos ellos pero tenemos que referirnos a la página de la universidad para que sepamos realmente cuál es el requisito específico y lo más interesante que se les mencionaba al principio cuando no sabemos cuál es el norte tenemos Education.se que siempre está dispuesto para apoyarlos en ese proceso mano a mano durante un año o año y medio según el caso para que usted tenga una aplicación exitosa a una universidad de los Estados Unidos muchas gracias entonces los dejamos con la sección de preguntas estamos atentos para darle respuesta a esas inquietudes que tienen con respecto a la charla Magda Cristian y Fernando muchísimas gracias por sus presentaciones y gracias por abrir el espacio para las preguntas ahora vamos a seguir con la primera pregunta y es de Edward Parra que dice ¿hay algún límite de edad para presentarse a un posgrado en Estados Unidos? bueno esa pregunta está muy interesante porque en Estados Unidos hay un límite para empezar digamos que si usted va a estudiar debe tener siquiera 17 años para empezar un posgrado si va a estudiar inglés puede tener 15 años pero el límite siempre decimos puede tener 100 en 105 años o sea no hay un límite para usted estudiar en los Estados Unidos de acuerdo para complementar la respuesta que acaba nuestro compañero Fernando uno de los requisitos esenciales es tener como tal el título de pregrado para poder empezar su estudio de posgrado digamos que ese es uno de los requisitos más importantes con respecto a la edad no hay una edad máxima para ello perfecto muchas gracias adelante Magda no también para iba a agregar algo que digamos tanto hay estudiantes como recién han terminado sus estudios de pregrado que se presentan a posgrados también hay estudiantes que ya tienen una trayectoria experiencia laboral pero esto depende también de los requisitos que tenga la universidad del programa al cual se están presentando porque algunas maestrías obviamente requieren experiencia profesional al igual que los doctorados entonces si ya esto depende no de la edad sino más de la universidad de los requisitos que tenga la universidad para aplicar a dicho programa perfecto muchas gracias Carolina quiere saber si la experiencia laboral puede ser más competitiva en lugar de la experiencia en investigación en este caso como lo dije anteriormente todo cuenta y todo depende del programa al que ella esté aplicando y de los requisitos de la universidad porque al momento de ellos escoger candidatos entonces hacen como una revisión holística esto quiere decir que tienen en cuenta todo entonces no me voy a referir solamente a la experiencia de planta en investigación o a la experiencia laboral o a los resultados de los exámenes que tengan que presentar entonces todo cuenta y todo depende es de los requisitos de la universidad pero claro está que cuando nosotros decidimos tomar este paso de hacer un posgrado en los Estados Unidos o en el exterior entonces tenemos que empezar a mirar de pronto cómo podemos mejorar nuestro perfil y qué hace de pronto un candidato o un perfil atractivo para esas universidades entonces digamos para ellos debo tener experiencia en investigación entonces pues empiezo a trabajar de pronto a pertenecer a un grupo de investigación o también a no sé a todas las experiencias que nosotros tenemos suman y se convierten en un plus grande en nuestro perfil y en nuestra hoja de vida bueno para aclarar o para digamos para agregarle a lo que habla mi compañera Magda es importante tener en cuenta que en Estados Unidos existen lo que se llaman los assistantships o fellowships quiere decir que no se encuentran en la vuelta de la esquina pero en este momento yo tengo por ejemplo una candidata que va a hacer un doctorado ella empezó con 60 universidades luego bajó el filtro a 20 y actualmente está trabajando con 8 de esas 8 universidades hay 2 que ofrecen la modalidad de assistantships que quiere decir que esas universidades le pagan los estudios a la persona que tiene conocimiento en investigación y que está dispuesta a apoyar los hechos en procesos de investigación y de esa manera están cubriendo sus estudios o sea que lo que me decía lo que decía Amanda es súper importante cada aspecto cuenta para que usted sea más competitivo pero definitivamente investigación se convierte en un aspecto muy importante porque los fellowships están dirigidos a aquellas personas que tienen conocimiento en investigación y que quieren apoyar en los procesos de investigación en la universidad de los Estados Unidos Gracias a los tres Laura quiere saber con cuánto tiempo de anticipación recomiendan preparar el GRE Bueno esa pregunta es muy sencilla el GRE normalmente una vez que usted algo importante a veces están preocupados ay venga el GRE debe ser algo muy difícil yo siempre digo para las personas que ya han hecho una universidad y que tienen un conocimiento universitario el GRE no es más que son pruebas matemáticas que suelen ser sencillas pero que son en inglés son de relacionamiento matemático y de relacionamiento verbal yo diría que con dos meses de anticipación una persona siendo dedicada usted puede prepararse efectivamente para presentar un GRE o un GMAT y recordarles que toda esta información la encontramos en la página de ETS o sea usted navega la página de ETS y ahí están ejerce su preparación y hay unos mock tests quiere decir que usted puede presentar el examen y puede revisar resultados de cuál sería el posible porcentaje al presentar el examen real perfecto muchas gracias como lo dice Fernando más que en mi opinión más que el tiempo que de pronto hay un tiempo establecido que uno diga en seis meses en un mes en cinco meses se puede preparar para el examen pues todo depende de cada estudiante y de la autodisciplina que tiene es como hay estudiantes de pronto que no sé sus estrategias de estudio hace que requieran conseguir un curso de preparación para estos exámenes otros estudiantes se preparan por sí solos pero entonces todo depende es de la autodisciplina de cada estudiante uno se conoce a sí mismo y sabe qué tanto tiempo se va a tomar en la preparación de estos exámenes bueno algo importante porque de pronto se me pasaba era que hablamos de la preparación con el examen como tal recordemos que en el momento de empezar a prepararnos para el examen debemos tener muy buen conocimiento del idioma inglés porque si no tenemos un conocimiento definitivamente esa preparación se va a hacer mucho más larga pues yo hablo en términos generales de los estudiantes que yo he tenido y los que he asesorado para hacer una maestría o un doctorado en Estados Unidos simplemente el tiempo que hemos utilizado está entre dos dos meses y medio porque ellos ya tienen la competencia lingüística fuerte y eso hace que la preparación sea el promedio de dos meses perfecto para las personas que están preguntando si la charla la vamos a subir a algún lado si la charla la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube con futuro videos para que si no pudieron asistir a la charla completa o si deben salirse puedan tener toda la información a su alcance Laura Sierra quiere saber cuándo hay que aplicar si uno quiere empezar en enero del 2021 Cristian contesto bueno tienes que tener en cuenta que las universidades tienen diferentes deadlines es decir fechas de aplicación para poder postularse para el siguiente semestre ¿cierto? para el siguiente inicio de clases en este caso pues el momento de aplicación se puede hacer durante estas fechas que aparecen en las páginas de cada universidad ¿cierto? pero para ello primero tengo que verificar si cumplo con todos los requisitos para hacerlo eso es lo más importante por eso hablábamos de un proceso de preparación para poder aplicar a estas universidades es decir podemos hablar de nueve meses como mínimo para poder prepararse hacia los ensayos etcétera tener todos los tests que tengo que presentar como las proficiencias de inglés el GRE y el GMAT si ya tienes toda esta documentación ya es cuestión de buscar las fechas como tales para la postulación y hacer dicha aplicación que normalmente se encuentra entre los meses de enfermedad ¿me ayudas ahí porfa? bueno primero que todo acá agregando aclarando lo que habla Cristian teniendo en cuenta que el proceso para aplicar una maestría es largo y dura aproximadamente mínimo un año año, año y medio ¿por qué? porque en este momento por ejemplo las personas que quieren estudiar en el CEME en el JOL del 2021 empiezan ahora quiere decir que en este momento empezamos a aplicar hasta noviembre o diciembre cierran las aplicaciones de las universidades en enero o febrero nos dan respuesta luego empezamos a enviar documentación luego hacemos procesos de visa y viajamos en septiembre sin embargo hay universidad porque hay una universidad que tiene una fecha límite deadline para se aplicar algunas universidades tienen algo que se llama los rolling admissions quiere decir de que ellos constantemente están recibiendo aplicaciones pero yo diría que para usted estudiar el otro año en spring por ahí en abril puede haber una oportunidad en este momento de empezar ahora y estar preparado aunque es un tiempo va a ser muy acelerado el proceso mientras que usted empieza ahora y va a viajar en septiembre es el tiempo ideal para que usted cumpla con todos los requisitos que debe enviar a la universidad pero eso depende siempre cuando estamos en el proceso de investigación que es en el paso uno que es investiga tus opciones ahí estamos mirando cuáles son las fechas los deadlines de cada universidad y si la universidad tiene rolling admissions para saber de que en todo momento están recibiendo y dan respuesta más rápida y también no digamos no tienen que acelerarse en el proceso porque igual muchas veces decimos no es que tengo que estar en Estados Unidos en enero pero por estar acelerándonos en el proceso dejamos de lado cosas que son importantes como lo que yo les hablaba de la financiación entonces por ejemplo estudiantes que se presentan en noviembre ellos inician su proceso desde noviembre para estar viajando en no sé en agosto del año 2021 pero entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos presentamos mirar de pronto también las becas que están abiertas generalmente no podemos esperar como hasta las últimas fechas de deadline tenemos que hacerlo lo más pronto posible si queremos aplicar a una beca o si tenemos opción de una beca o de pronto de los assistantship de los que ha hablado Fernando entonces si tiene que hacerse es un proceso que requiere tiempo y no hacerlo acelerado por simplemente la razón que tengo y ya necesito empezar ya hay que hacer hay que hacerlo paso a paso muchas gracias por esa información Luisa Martínez pregunta teniendo en cuenta todos los cambios que ha habido con respecto a las visas ¿hay alguna recomendación o asesoría que podamos recibir? pues en este momento como es un digamos es un momento de incertidumbre tanto por parte para la embajada para el país como Colombia no sabemos o sea reapertura de pronto de los vuelos al igual que en Estados Unidos para las universidades entonces lo que sí les recomiendo es que una que tampoco se aceleren en el proceso porque tienen que mirar bien con la universidad de pronto qué cambios tuvo la universidad qué tipo de opciones está ofreciendo la universidad si son de pronto van a iniciar el semestre van a tomar unas clases en línea otras clases son presenciales entonces sí es algo que tienen que mirar directamente con la universidad y estar siempre al tanto visitando la página de la embajada acá en Colombia ellos siempre están publicando cuando se van a reabrir las fechas para las citas de las visas entonces sí es estar al tanto de esa información porque de pronto lo que ahorita en estos momentos les podamos decir sobre las visas es como muy infier por lo mismo que no hay un panorama claro de pronto hacia dónde podemos seguir o cuándo porque muchas veces queremos saber cuándo díganos cuándo ya van a iniciar las fechas de las visas acá igual pueden iniciar de pronto dar citas para las visas pero en la universidad no sabemos cuáles los protocolos con los que ellos van a iniciar entonces sí es algo que los invito a que revisen la página de la embajada acá en Colombia ellos día a día los van a mantener informados de las últimas noticias y los últimos cambios Magda y por otra parte recordarles que cualquier pregunta relacionada con visas la embajada va a estar muy contenta de que ustedes les quieran directamente cuente en su caso en particular y ellos les van a dar respuesta en un plazo máximo de 15 días les van a dar respuesta acerca de la inquietud que ustedes tienen a nivel de la visa Listo Ángela Pertuz quiere saber si primero debe ser admitida en la universidad y si después gestiona la visa de estudiante o cuál sería el orden de postulación Ese sería el orden de postulación primero son admitidos en la universidad y la propia universidad o institución envía la documentación pertinente para presentarse por una visa de estudiante entonces no se pueden presentar por una visa de estudiante sin antes haber sido admitido en alguna universidad o programa recordemos que para aplicar la visa uno de los requisitos para usted pedir una visa de estudiante es que presente el I-20 y el I-20 es esa carta que expide la universidad que dice que usted cumple con todo el perfil que la universidad quiere que usted haga parte de la universidad y que usted cuenta con los fondos bien sea porque puede ahorro propio porque es un apoyo de la universidad o porque va a ocurrir sus estudios con una beca o va a participar en un assistantship entonces con ese I-20 ya la embajada toma la decisión de darle la visa no el 99% de las personas que aplican a visa de estudiante y que han hecho el proceso con la universidad y que se dice estas son aceptadas pero si debe tener el I-20 que es el proceso antes de ir a aplicar la visa listo muchísimas gracias Diego Velázquez quiere saber el tiempo de trabajo del assistantship es descontado el tiempo que puedo obtener por el OPT en ese caso no porque usted puede estar una cosa es que usted que esté como assistantship es porque usted va a apoyar a la universidad para para cubrir sus estudios otra cosa es el OPT el OPT normalmente si es en la parte de ingeniería tiene hasta dos años si es una parte que no está relacionada puede estar entre un año o dos años cada universidad decide es diferente cuando usted dice bueno yo voy a aplicar a una universidad y voy a buscar un trabajo dentro de la universidad entonces como muchos estudiantes que van a hacer pregrado y dicen voy a trabajar y luego voy a trabajar en limpieza voy a ayudar en dar información en sistemas entonces si está trabajando en una actividad X esto no le afecta si usted habla con la universidad y dice no yo quiero empezar mi práctica desde ya yo estoy estudiando ingeniería y quiero hacer mi práctica de ingeniería en este momento entonces si le van a descontar del OPT el assistantship no cuenta cómo esa parte del OPT porque está usted trabajando para la universidad en proceso de investigación para poder pagar sus estudios David Cote pregunta yo realicé el translate de documentación de estudios y experiencia laboral ¿saben si eso tiene alguna fecha de caducidad? con respecto a la caducidad a ver sí la caducidad de los documentos deben ser traducidos por un ente oficial y tienen una duración de dos años perfecto Freddy pregunta quiero hacer una maestría en políticas públicas en Estados Unidos se valora haber participado en campañas políticas claro que sí igual como lo decía anteriormente ellos están buscando candidatos que sean sobresalientes no solo dentro del salón de clases dentro del campo académico sino también por fuera o sea estudiantes que sean capaces de enfrentarse a los retos tanto a académicos como en la práctica entonces todas estas experiencias tanto de experiencia laboral como que hayan pertenecido a no sé a campañas políticas digamos que todo les va sumando al perfil entonces sí igual cuenta al igual que al momento que están escribiendo sus ensayos pues son experiencias que muchas veces nosotros no las valoramos como experiencias importantes porque pues a nosotros no nos parece no confiamos como mucho en sí mismos entonces decimos no como que no es algo sobresaliente pero sí para ellos es algo interesante conocer lo que ustedes han hecho por fuera del aula muchas gracias por esa información Andrés Uribe quiere saber si al estudiar una maestría es posible trabajar al mismo tiempo sí con respecto a ver recordemos que cuando usted está estudiando en Estados Unidos si usted es estudiante puede trabajar solamente part time medio tiempo puede trabajar 20 horas pero dentro de la universidad ahora una vez que termina ya usted puede hacer el OPT que puede trabajar tiempo completo fuera de la universidad pero que esté en una línea de lo que estudió o sea que sí se puede si la universidad tiene digamos esa oferta de trabajo usted aplica y es elegido máximo 20 horas semanales part time medio tiempo perfecto y Natalia sí adelante lo que dice Fernando igual es trabajo pero dentro de la universidad entonces para maestrías o pueden ser trabajar como asistentes de docentes asistentes de investigación muchas veces también están trabajan en la parte de asistencia estudiantes internacionales pero entonces sí es algo porque digamos este tipo de puestos de trabajo son muy competidos entonces es algo que tienen al momento que contactan con la universidad con un counselor en la universidad entonces tratar de mirar de pronto en qué cuál es el momento para aplicar a este tipo de puestos de trabajo porque pues sí son de los más competidos lo que es asistente de docentes asistentes de investigación o lo que les decía como trabajando con los counselors ayuda a estudiantes internacionales Gracias Magda relacionado a esa pregunta Natalia pregunta si al final sale el posgrado y posibilidad de conseguir empleo y una visa que permita trabajar yo me atrevería a decir a ver nosotros no asesoramos a la persona para decirle bueno usted lo va a asesorar para estudiar a Estados Unidos y se quede siempre debe haber esa meta y cuando yo voy a estudiar en Estados Unidos tengo una meta clara y usted debe vender eso desde que se está aplicando de que usted quiere estudiar en Estados Unidos y quiere venir a impactar a su país sin embargo en muchos casos se ha dado que a nivel de maestrías y doctorados las universidades determinan de que usted es un candidato excelente para la universidad entonces la universidad le ofrece una oportunidad para que usted se quede pero ese no es el ideal primordial el ideal es quiero ir a estudiar a Estados Unidos quiero ser más competitivo y quiero venir a trabajar en mi país y poder impactar mi comunidad sin embargo casos muchos a nivel de doctorado maestría las universidades pues por su buen desempeño en cuanto a notas en cuanto a trabajo de investigación la universidad decide de que le da la oportunidad de que usted se quede y le ayuda con el proceso de visa de trabajo para complementar la respuesta que acaba de dar Fernando debo decir que muchas de las becas las cuales se puede acceder para estudiar un programa de posgrado en Estados Unidos tienen como requisito el regresar a Colombia para retribuir de igual manera al país por un mínimo de dos años es decir tienen que venir impactar con algún tipo de proyecto social por eso también el trabajo social es tan importante a la hora de postularse a cualquier tipo de universidad o programa entonces si ellos están haciendo digamos que esa inversión para que tú puedas estudiar y te están apoyando en esto ellos esperan que puedas venir a tu país y retribuirle de alguna forma en tu comunidad o sociedad entonces muchos lo hacen van y estudian vienen y aplican sus proyectos por dos años y luego si ya hicieron sus contactos y pueden tener como regresar nuevamente a los Estados Unidos para trabajar pues lo hacen no ningún problema como decía también Fred muchas gracias no sé si quieran dar alguna información adicional en estos últimos minutos para dejar claro ciertos datos para las personas que todavía nos están escuchando Inicia Más que todo más que dar algunos datos adicionales con respecto a eso se les invita a que nos contacten directamente para poder acompañarles en todos sus procesos y aclarar cualquier tipo de duda que tengan con respecto a estudios en los Estados Unidos les recuerdo nuevamente que la manera más fácil a la cual nos pueden contactar es visitar la página educationusaestate.gov ahí pueden encontrar cuál es el asesor por ciudad de igual manera pues normalmente tenemos nuestras oficinas abiertas al público en todos los centros binacionales es decir en los colombos americanos de cada ciudad y en este momento estamos brindando toda la asesoría de forma virtual entonces les invito nuevamente a que nos escriban a nuestros correos electrónicos para que podamos empezar con todo este proceso de asesoramiento y que ustedes se puedan postular para hacer sus estudios de posgrado en los Estados Unidos ok les recuerdo un ejemplo sería bogotá arroba educationusa punto org y así sucesivamente para Medellín Cali Bucaramanga Cartagena etcétera en las ciudades que tenemos disponibilidad de Education USA ok igual a recordarles que este proceso es gratuito nosotros no somos o no trabajamos como agencia de pronto donde ustedes tienen que pagar determinada cantidad de dinero por los servicios de asesoría nosotros estamos para apoyarlos guiarlos en el proceso de postulación a programas de estudios superiores en los Estados Unidos por eso nos llamamos Education USA porque muchas veces valga la aclaración muchas veces entonces nos contactan para estudios en Australia en Canadá entonces no nosotros somos Education USA por ende somos Estados Unidos entonces invitarlos reiterarles la invitación que hace Christian para que contacten su centro de asesoría más cercano en Bogotá en Bucaramanga en Manizales en Pereira y en el centro que les quede más cercano igual nosotros todos trabajamos en Red todos somos un equipo Education USA entonces si trabajamos de la misma forma los asesoramos por Red que somos entonces seguimos los mismos pasos de los que le habló Christian entonces puedes invitarlos a cualquier consulta que tengan para nosotros será un placer colaborarles en su proceso de postulación chicos igualmente para agregar los invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales Education USA Colombia en Facebook y también en Instagram normalmente semanal se postean todas las charlas que tenemos a nivel nacional para informar acerca de estudios en los Estados Unidos nos estamos moviendo muchísimo por eso los invitamos a que nos visiten y se entren de todo lo que tenemos para ustedes para que estén mucho mejor y preparados a la hora de postularse a cualquier tipo de programa bueno y ya para terminar yo también quiero contarles de que el Education USA Colombia está organizando una feria para septiembre deben estar atentos a la página del Education USA al Facebook de Education USA vamos a tener una feria universidad donde vamos a tener aproximadamente 100 universidades que usted va a poder hablar con estudiantes de las universidades con personas de la parte de admisión y preguntar acerca de los programas a los cuales ustedes quieren participar entonces estén atentos con las redes sociales atentos con el Education USA porque va a haber mucha información para la feria que se aproxima en septiembre con más de 100 universidades de los Estados Unidos muchísimas gracias a los tres y a todas las personas que estuvieron conectadas en este webinar les recordamos que durante la semana estaremos haciendo otros webinars para que también se conecten estén pendientes de nuestras redes sociales para poder acceder a los links y hacer parte de las charlas que tengan un muy buen día muchas gracias a todos feliz día para todos gracias a todos que estén muy bien y a todos sus colaboradores por la invitación sí gracias a todos muchísimas gracias a todos que tengan un excelente resto de semana